Este fin de semana estuvimos en Harley-Davidson Argentina para conversar con Federico Lucesi, nuevo gerente de la marca a partir de la toma de posesión en octubre pasado del grupo SINPA. La idea era muy simple, tener desde la fuente oficial las novedades que se vienen en el futuro. Bueno, dentro de las cosas que vale la pena comentar es que ya ahora a la segunda quincena de diciembre van a entrar los nuevos modelos cero kilómetros de la marca y como ustedes saben estaba frenado entre tanto por la pandemia como también por las restricciones cambiarias que existen en el país. Entran todos los modelos, toda la línea de motos que uno conoce que están vigentes en Harley-Davidson, pero además como novedad para el mercado argentino vienen las Panamerican en sus dos versiones y viene la Sporter S. Estos dos últimos modelos como sabemos están motorizados con el motor Revolucho Max 1250. A ver, otras novedades para comentar. Viene también y se va a empezar a regularizar todo lo que es el stock de repuestos, accesorios y merchandising en todas las líneas. El grupo SINPA va a trabajar con un modelo combinado de importación como lo viene haciendo con otras marcas que él representa. Recordemos que el SINPA representa a 10 marcas de motos en la Argentina. El modelo combinado de importación significa algo vendrá por barco, quizás lo más grande y lo más urgente vendrá por vía aérea. De esto yo personalmente voy a ser testigo porque tengo justamente mi Ultra Limited en la agencia esperando un repuesto que tiene que venir desde los Estados Unidos, de modo que si esto demora más de lo que corresponde se los vamos a comentar. A ver, algunas de las otras cosas que nos comentó Federico. La pregunta que todo se hace. ¿Y qué pasa con el interior del país? Sí, va a haber apertura a lo largo del 2023 o más adelante, no se sabe porque no hay un plan concreto todavía, de talleres de servicio y también tiendas en las principales ciudades del país. No se sabe cuáles, no se sabe cuántos, pero en las principales ciudades del país, que cada uno podrá sacar sus propias conclusiones, sí va a haber presencia a través de concesionarios Harley Davidson, lo cual es muy importante. Todo esto forma parte de los planes de expansión que tiene la marca a partir del impulso que le va a dar el grupo SINPA. Ah, respecto de los precios de las motos, cada modelo que va a llegar ya tiene el precio debidamente fijado, no está publicado porque lo que está haciendo la marca es tomar contacto con aquellos clientes ya Harley, tienen Harley y que en algún momento habían expresado su deseo de contar con una cero kilómetro. De modo que una vez que se haya barrido toda esa lista, seguramente se van a publicar los precios, los cuales, y esto lo voy a decir como cosa mía, no me lo dijo Luquesi, pero lo voy a decir como cosa mía, los precios vienen bastante más caros en dólares, en billete verde, que la última vez que se vendió una cero kilómetro acá en la Argentina. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con que el gobierno ha seguido incrementando lo que se llama los impuestos a lujo, los impuestos suntuarios, y también porque hay que operar con dólar, billete verde de verdad. ¿Por qué? Porque para importar, ya lo saben, por la regulación del Banco Central y del Ministerio de Economía, cada importador debe sacar sus propios billetes de debajo del colchón o del chanchito del alcancío de la caja de seguridad. De modo que no se pueden comprar billetes verdes en el Banco Central. Una cosa que también corre por mi cuenta, y sé que se está trabajando, es el financiamiento a través de algunas entidades bancarias. De hecho, el Grupo Simpa trabaja con líneas de financiamiento bancario en las otras líneas de moda. De modo que eso también forma parte de los planes para esta nueva etapa que va a vivir Harley Davidson argentino. Y lo otro, o lo último, va a haber un relanzamiento, va a haber un reencuentro de la marca con sus usuarios más tradicionales. Sí, se está pensando en algún momento hacer un reencuentro, presentar la marca en sociedad o relanzarla con los nuevos billetes. Y para ello, la idea es poder invitar al máximo de usuarios de todo el país que están en la base de datos. Obviamente, todos los que alguna vez hemos comprado una cero kilómetros, estamos en la base de datos de Harley Davidson. Por lo tanto, seguramente y esperamos ser parte del relanzamiento que será algún día. Algún día del 2023, suponemos nosotros, porque ahora se termina del año, viene el verano, hasta marzo. Esto no vuelve a tener actividad más o menos normal en el país. Pero bueno, esas son las novedades. Resumiendo, vienen todos los modelos. Los precios serán más caros. Habrá taller de servicios y concesionarios en el interior del país. Vuelve el stock de repuestos, accesorios y merchandising. Y también, esto corre por cuenta mía, yo creo que Harley Davidson va a tomar un segundo aire y se va a reencontrar con los usuarios. Los cuales, por todas las circunstancias, tanto del país como del concesional interior, a lo mejor estábamos o nos sentíamos un poquito dejados u olvidados. Cuando haya más novedades, obviamente se las vamos a contar. Aquí, en la vida color de Harley. ¡Suscríbete al canal!